Para probar tu careta electrónica, lentes o goggles para soldar, ajusta la sensibilidad y el retardo a los valores máximos disponibles y el nivel de sombra al número 9. Luego, ponte la careta y apunta el control remoto de la televisión, DVD, equipo de sonido o cualquier otro aparato hacia la careta y presiona cualquier tecla. Lo que sucederá es que la careta se oscurecerá de la misma forma como si estuviera soldando. Mientras mantengas presionada la tecla y apuntes el control hacia la misma, esta debe continuar oscura. Puedes realizar la misma prueba cambiando los valores de retardo y sombra, pero es mejor mantener la sensibilidad siempre en el nivel más alto. La sensibilidad se suele reducir únicamente cuando hay reflejos muy intensos en el área de trabajo, que hacen que la careta se oscurezca sin la presencia del arco eléctrico. También es posible hacer las mismas pruebas con un encendedor. Sin embargo, dependiendo del tipo de careta, lentes o goggles, el comportamiento puede ser un poco diferente. En todo caso, la careta se oscurecerá sólo al momento de iniciar la llama, y de inmediato entrará a contar el tiempo de retardo para pasar de oscuro a claro. Es decir, la llama del encendedor emite rayos infrarrojos sólo en el instante de iniciar la llama. Luego ya no tiene ese tipo de rayos y la careta vuelve al estado claro o transparente. Ahora, podría alargar este video con un montón de ejemplos y datos técnicos, pero según mi experiencia, a la mayoría de ustedes esa parte no les interesa. Así que sólo diré que durante cualquier prueba, el display completo debe oscurecerse al 100%. Cualquier otro comportamiento es anómalo, y significa que el display ya no sirve. Debes desecharlo. No vale la pena repararlo, porque podría ser un defecto de fábrica, como unos goggles que estaba probando. Pero ya les contaré más sobre eso en otro video. Finalmente mencionar que las caretas contienen sensores sensibles a los rayos infrarrojos. Los mismos que emiten los controles remotos. Por eso es que funciona. Si están interesados también en los aspectos técnicos de los videos, háganmelo saber en los comentarios. Así sabré la mejor forma de abordar los videos en el futuro. Hasta entonces, chao.